¡Claro! 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 ¿Lo tenéis? ¡Claro! ¡A ver! Tenemos a una persona muy especial para entregarte la esquiva de honor. Contamos con la actriz chilena y pareja de Luis María Luisa Mayor. Un aplauso. Bueno, yo lo escribí porque si no podría estar la vida aquí hablando de él. Admiro tu humildad y tu bondad. Eres un actor generoso. Gracias por tu ayuda. León es listo. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.